Y con esto nos vamos bailando En la región ixteca paisano Para que siga bailando Vigente de la Toro Cardenas Y el saludo va para la familia Ramírez La familia Romero Échanle puro para adelante mis amigos Y sigue sonando la chilena La música de mi tierra Ahí no más Y gocenos sabrosito Así merito se baila Y con esto saludamos A toda mi gente que radica en California Oiga Allá en Santa María, California Salinas, California Y hasta el estado de Oregon Allá para toda mi gente De San Martín, Durazno Ánimo mis paisanos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!